Buena gente como estamos aquí estamos en un nuevo vídeo acerca de figura y bueno en esta ocasión les traigo cuatro primeras imágenes que han salido del producto final de la tiranosaurus rex andrea así que comencemos anteriormente en el canal estuvimos revisando lo que eran vídeos de la presentación vídeos de las primeras imágenes del producto que se mostraba entero etcétera así que se lo estaré dejando en la descripción obviamente a esperar también lo que sería el vídeo del producto final este no es el vídeo del producto final son las primeras imágenes que hay que son cuatro así que bueno gente yo por lo que veo aquí se ve bastante bien la paleta de colores no obstante no me convence del todo esta tiranosaurus por el tema de la pierna que la tiene bastante extraña y con una pose no natural así que bueno gente ustedes qué opinan por cierto estas imágenes salen con una base esta base no viene con la figura para la gente que no sepa en la del triceratops de namu así que bueno gente nos vemos hasta la próxima disfruten estas cuatro imágenes que serían las primeras y estaré trayendo también el vídeo del producto final así que nos vemos adiós y disfruten las imágenes las imágenes del producto final así que no quieren ver si esta la medida no quieren ver si España ella ya ya estén el vídeo del producto final así que ahí está Kpop o no hay que decirle que bueno gente no sepa el vídeo del producto final así que ya está listo que lo haya sido lo que hace tres sociales en todos estos últimos últimos días nos vemos en el vídeo del hielo el vídeo de